Soy culé, soy culé, y me invento fichajes fake. Soy culé, soy culé, y me invento fichajes fake. Nos vamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar... Jamal Musiala del Bayern Múnich. Esta medida pretende provocar un cambio radical en el fútbol europeo y está en línea con la visión de Laporta de reforzar el equipo con estrellas jóvenes que aseguren un futuro brillante para el club. El contrato de Musiala con el Bayern de Múnich expira en el verano de 2026, por lo que el próximo verano será un periodo crucial para determinar su futuro. De momento, el jugador no ha renovado su contrato con el gigante Bávaro, lo que abre el camino al Barcelona. Laporta y su equipo confían en su capacidad para negociar favorablemente con el Bayern, aprovechando la situación contractual del jugador para atraerlo al Camp Nou. Si este acuerdo se concreta, Musiala se unirá a un equipo lleno de talentos jóvenes como Pedri, Gabi, Dani Olmo y Lamine Yamal, contribuyendo a la formación de un equipo de ensueño con el objetivo de competir al más alto nivel. Este traspaso, que ocupa los titulares de la prensa deportiva internacional, representa un nuevo paso en la ambiciosa estrategia de reconstrucción del club catalán que pretende recuperar su posición como fuerza dominante en el ámbito europeo. Un futuro cambio de aires, y los medios catalanes siguen insistiendo en que el club azulgrana no ha descartado su fichaje para el verano de 2025. La cláusula de rescisión de Williams y la situación económica del Barcelona hacen que esta operación sea viable a medio plazo. Si el jugador mantiene su nivel y el Barça continúa interesado, todo apunta a que este culebrón podría tener un desenlace feliz para ambas partes. Sin embargo, el fútbol es impredecible y muchas cosas pueden cambiar hasta entonces. El Barça ha blindado, una fortaleza de mil millones. El iconico nico es cule, es cule, es cule, no es cule, iconico nico es cule, es cule, es cule, es cule. Me vais a tener que disculpar un momentito porque tengo que ir a medicarme. Estamos con el temazo principal, bombazo de última hora, una fuente deportiva muy importante y cercana al club, acaba de asegurar... El Barcelona está decidido a seguir reforzando su plantilla con jóvenes talentos que puedan aportar frescura, dinamismo y calidad en el terreno de juego. En esta ocasión, todas las miradas están puestas en Aymar Oroz, un prometedor mediocampista de 22 años que actualmente milita en Osasuna. Su nombre no es desconocido en el ámbito futbolístico. Oroz ha emergido como una de las revelaciones más emocionantes de la liga en los últimos años, con actuaciones que no solo han impresionado a los aficionados, sino también a los grandes clubes del continente. Desde su debut en el primer equipo de Osasuna, Aymar Oroz ha demostrado ser un futbolista de gran categoría. Su desarrollo en la cantera del Club Navarro ha sido impecable, y su transición al fútbol profesional ha estado marcada por un notable crecimiento en su rendimiento. Es un mediocampista versátil, capaz de desempeñarse tanto en funciones defensivas como ofensivas, lo que le permite encajar en múltiples sistemas tácticos. Su inteligencia para leer el juego, su habilidad para mantener el balón bajo presión y su visión para conectar líneas con pases precisos, lo convierten en un jugador con un potencial inmenso. Un jugador que creció admirando a los grandes equipos del Barcelona, quedará encantado con la idea de vestir la famosa camiseta blaugrana. Crecí admirando a los grandes equipos del Barcelona, sus jugadores especiales y su forma de jugar como Ronaldinho, Messi y Neymar, quienes dejaron huella en mi infancia y me inspiraron. La llegada de Rafael Leao se considera una oportunidad de oro para cubrir una necesidad urgente. Todo esto puso al Milan en un estado de presión, obligándolo a rendirse y proponer un intercambio loco. En un contexto relacionado, el Milan propuso un intercambio que despertó el interés del Barcelona, incluido el traspaso de Rafael Leao a cambio de Rafinha. La medida no solo implica un intercambio de dos jugadores de alto perfil, sino que también refleja la ambición de ambos clubes de reforzar sus filas con talento de primer nivel. Según fuentes cercanas a los clubes, el Milan ha hecho una atractiva oferta al Barcelona, que incluye el intercambio de Rafael Leao, extremo portugués de 24 años, por Rafinha, el talentoso delantero brasileño de 26 años que actualmente juega en el Camp Nou. Según el periódico catalán nacional, Joan Laporta y Jorge Méndez, acuerdo cerrado, Rafael Leao jugará en el Barça de Flick. Me vais a tener que disculpar un momentito, porque tengo que ir a medicarme. Estamos con el temazo principal, bombazo de última hora, una fuente deportiva muy importante y cercana al club, acaba de asegurar... Carnéi Chucu Emeka, el prometedor centrocampista del Chelsea, está de nuevo en el radar de los grandes clubes europeos. El joven talento inglés, cuya llegada al Chelsea el año pasado evitó su fichaje por el Barcelona, sigue siendo un nombre muy cotizado. Aunque actualmente no figuran los planes inmediatos del equipo londinense, su calidad y potencial lo mantienen como un objetivo atractivo para muchos equipos en el continente. Entre los clubes interesados, el Milan ha mostrado un interés renovado en el mediocampista. Tras considerar a Chucu Emeka como una opción para reemplazar a Ismael Benacer en el último mercado de fichajes, los rossoneros podrían intensificar su búsqueda en enero. La estrategia del Milan de asegurar talento joven para el futuro parece estar alineada con la visión a largo plazo del club, especialmente con Adrian Rabiot disponible en el mercado. Aunque problemas financieros impidieron su fichaje en agosto, el club culé no ha descartado la posibilidad de hacer una oferta en el próximo mercado de invierno. La situación económica del Barça será crucial para determinar si puede competir con el Milan, que parece estar avanzando con más determinación. La competencia por Chucu Emeka es intensa, pero su perfil sigue siendo una prioridad para los grandes clubes europeos. Vamos a hablar sobre Jonathan Ta. Y es que el Barça sigue mirando al mercado de cara a la próxima temporada. Y uno de los objetivos de Deco es reforzar recientemente el eje del defensa. Y es que Íñigo Martínez acaba contrato en 2025. Además, Ronald Araujo, Christensen y Eric García concluyen en 2026. Esto además con posibilidades reales de que Araujo se marche. Entonces, Jonathan Ta, defensa central del Bayern Leverkusen y jugador al que Pini Zahavi representa, es un claro candidato. Y el izquierdo internacional alemán acaba el contrato con el Bayern Leverkusen y no quiere renovarlo. De hecho, el jugador y Pini Zahavi se movieron en los últimos días del último día de mercado de fichajes para salir del Bayern. Pero finalmente no se logró. El Bayern Múnich intentó ficharlo sin éxito durante todo el mercado. Porque el club Leverkusen no quería reforzar a un rival directo en la Bundesliga. Por esto, el Barcelona ahora podría fichar a Jonathan Ta. Acaba contrato en 2025 y no quiere renovar. Y el Leverkusen, por su parte, no quiere venderlo al Múnich. Por lo que el Barça es claro candidato para llevarse al joven central alemán. Me vais a tener que disculpar un momentito porque tengo que ir a medicarme. Y si no, desméntemelo. Estamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club. Acaba de asegurar... El Barcelona está a punto de dar un paso decisivo hacia el fortalecimiento de su plantilla con el fichaje de uno de los talentos más prometedores del fútbol internacional. El central ecuatoriano Piero Incapié. A tan solo 22 años, Incapié ha captado la atención de los grandes clubes europeos gracias a sus destacadas actuaciones en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. El acuerdo verbal entre el jugador y Joan Laporta está prácticamente cerrado. Y se espera que el joven defensor llegue al Camp Nou en el mercado de invierno. Este fichaje no solo representa una inversión estratégica en el futuro del club, sino que también subraya el compromiso del Barcelona con la calidad y el potencial. Las negociaciones entre el FC Barcelona y Piero Incapié han avanzado a pasos agigantados, con un acuerdo verbal ya alcanzado entre el jugador y Joan Laporta, el presidente del club. Este acuerdo es un indicativo claro de la determinación de ambas partes para formalizar el fichaje, que se concretará en cuanto se abran las ventanas de transferencia en invierno. Incapié, quien ha mostrado un gran interés en formar parte del proyecto CULÉ, está listo para embarcarse en esta nueva etapa de su carrera. Lo digo siempre, larga vida al Joker Laporta. Lo digo siempre, larga vida al Joker Laporta. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.